Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestra clase de yoga del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Natali. Hoy día vamos a realizar una clase un poquito más, un poquito más nomás. Porque hoy día mi idea es enseñarles una herramienta adicional. Hasta ahora lo que hemos visto han sido posturas y también hemos visto lo que es la respiración. Respiración completa, respiración larga y profunda. Entonces lo que quiero añadir el día de hoy es una herramienta que se llama Bandas. Y que tiene que ver con tres puntos energéticos que son importantes. Que están ubicados. Uno es Mula Banda, que está acá en la zona del Perineo. Está Udillana Banda, que está aquí en la zona del plexo solar. Aquí un poquito más ruido del ombligo. Y otro punto energético que está aquí en la garganta. Entonces vamos a regresar estos tres puntos porque nos van a ayudar mucho para la respiración y para que los ejercicios sean mucho más... ¿Cómo se puede decir? Para que se logre el resultado que esperamos. Entonces vamos a partir con un calentamiento. Luego vamos a ir a la respiración. Luego vamos a aprender esta nueva herramienta. Y posterior a eso vamos a hacer alguna nasana para poder ejercitar esos puntos energéticos. Y luego nos vamos a ir a la relajación. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Esta clase está orientada para todo el público. Así que todos pueden participar de esta clase, obviamente, teniendo las precauciones correspondientes. Ojalá tengan mal en su casa, porque es más deslizante y así no se desvagan. Y lo otro es que si hay algún dolor y ustedes sienten que a causa del ejercicio se agudiza, entonces dejen de realizarlo. Y pueden, por ejemplo, enfocar en hacer algunas posturas o enfocar el ejercicio de una forma más suave o hacerlo, o pausar un rato, más lento. ¿Ya? Ustedes ahí vayan auto observándose porque esta nueva forma de interactuar no nos permite, en el fondo, poder dirigirles yo a algunas posturas que sean, que estén como, por ejemplo, directamente relacionadas a trabajar alguna lesión o alguna zona en la que ustedes estén no dañados. ¿Ya? Pero voy a tratar de hacerla lo más suave posible. ¿Qué más les puedo decir? Ya, siempre, todas las clases digo hoy, se me olvidó decir esto, se me olvidó decir esto y ya. Pero vamos a comenzar mejor para que movamos el cuerpo y así no nos entre el frío. Ojalá ya estén todos listos. Les doy la bienvenida a las personas que se acaban de conectar. Entonces, nos vamos a parar sobre el mar, vamos a hacer un calentamiento primero y vamos a empezar por los pies. Entonces, vamos a llevar todo nuestro sentir hacia nuestros pies. Llevamos la mirada hacia el frente y sentimos nuestros pies con una respiración profunda. Vamos, inhalamos. Y por la boca. Y por la boca. Botamos. Todo el día, jeteado, si es que es un día jeteado. Inhalamos de nuevo. Exhalamos por la boca. Vamos a inhalar la última vez, pero que esa exhalación realmente exhala y boto todo lo que necesite para relajar mi cuerpo y prepararme con la tensión que necesito para estar aquí. Entonces, vamos juntos. Inhalamos. Y exhalamos. Y listo. Ahora con las manitas de la cintura, vamos a comenzar entonces masajeando la zona de los pies. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el pie de esta forma, apoyamos dedos y masajeamos la zona de abajo. Esa zona se llama metataxo. Entonces, masajeamos esa zona. Vamos hacia un lado. Luego vamos hacia el otro. Siempre masajeando huesito por huesito. Hueso paseando por los huesitos de mi pie. Inhalando y exhalando. Ahora cambio de pie. Vamos con el otro. Entonces, van a empezar a sonar los huesos, que es lo que queremos, para que les demos más libertad de poder moverse también. Entonces, vamos a ir calentando los huesitos de nuestros pies, de nuestros dedos. Entonces, ahora cambio de pie, vamos a apoyar los dedos en el piso y los vamos a masajear. De un lado hacia el otro, suavecito. Soltamos. Cambio de pie, lo mismo, masajero. Y así vamos activando cada zona del pie. Apoyo el pie izquierdo. Entonces, y ahora con el pie derecho, voy a ir adelante y voy a ir hacia arriba y hacia abajo. Eso. Ahí tratamos de mantenernos en equilibrio. Si me cuesta un poco mantenerme en equilibrio, puedo acercarnos así. ¿Ya? Entonces vamos a mover el pie en el círculo hacia afuera y hacia adentro. Estamos, entonces ahora cambio de pie. Apoyo bien el pie derecho en el piso y alejo. Bajo, subo, inhalando. Espiro, subo, inhalando. Activa el muslo. Eso va a ayudar mucho a poder estabilizarse con los muslos activados. Ahora giramos hacia afuera. Y así comenzamos a convocar el sentido. Que es importante, yo lo considero importante dentro de la práctica. Porque poder calentar las articulaciones nos evita muchos problemas y muchos dolores posteriores. Flectamos las rodillas y las movemos en círculo. Esta secuencia de movimientos es muy sencilla. Entonces ustedes se la pueden aprender. Y así la pueden practicar a la hora que ustedes quieran. Muy cortita. Entonces inhalamos y exhalamos. Eso. Las rodillas comienzan entonces a sentir la temperatura del movimiento. Inhalo y exhalo. Eso. Ahora subimos manos a la cintura y soltamos las piernas. Y ahora vamos a poner los pies de esta forma. Y vamos a balancear las caderas de un lado hacia el otro. Entonces ahora conectamos con nuestras caderas. Este movimiento hacia un lado y hacia otro les va a decir, les voy a informar de que vamos a activarlas. Entonces ahora vamos hacia adelante y hacia atrás. Grande el círculo. Van a ir sonando ahí los huecitos de las caderas y van a ir tomando también calor. Vamos hacia el otro lado. Siempre con la respiración acompañamos el movimiento. O el movimiento acompañado de la respiración. Lo más importante siempre es antes de la respiración y luego el movimiento. ¿Qué es el movimiento de los cintos? Entonces vamos a abrir los bracitos hacia los costados y vamos a inhalar. Activamos puños. Exhalamos y soltamos. Inhalo activo. Exhalo suelto. Inhalo activo. Exhalo suelto. Inhalo activo. Mantengo ahí. Exhalo. Inhalo. Y exhalo suelto. Bajo mis bracitos por un momento. Entonces ahora vamos a inhalar. Brazo derecho adelante y la palma apunta hacia el cielo. Exhalo en el lugar. Inhalo. Voy arriba. Y exhalo abajo por el costado. Vamos por la mano izquierda. Inhalamos al frente. La palma va hacia el cielo. Exhalamos en el lugar. Inhalamos arriba. Y exhalamos hacia el costado. Ya estamos activando los hombros. Entonces ahora inhalo arriba. Exhalo. Voy atrás. Inhalo arriba. Se abre mi pecho con la inhalación. Expando mis costillas. Exhalo atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora hacia atrás. Inhalamos. Y hacia adelante. Exhalamos. Inhalo. Suavecito. Si hay que tengo algún dolor en el hombro, lo hago suavecito. La idea aquí es solamente calentar la zona. No queremos lesionar ni mucho menos. Inhalamos. Brazo derecho arriba. Exhalo. Llevo la cabeza hacia el hombro derecho. Inhala en el lugar. Y en la inhalación voy a llevar el brazo izquierdo al hombro izquierdo. Y estiro. Estiramos. Inhalamos y exhalamos en el lugar. Inhalamos. Vamos al centro con mucha suavidad para que no se quede ningún dolor. Y ahora, mano izquierda arriba. Y exhalando, vamos hacia el costado izquierdo. Inhalo. Mano derecha, hombro derecho. Y exhalo. Espirro. Estos ejercicios los podemos hacer todos en casa. Así que es cosa de que se ponga en el horario. Inhalo. Y exhalo. Inhalamos en el centro, suavecito. Y exhalamos, soltamos. Se ponen un horario. Ustedes lo pueden hacer, se lo pueden atender. Y también lo pueden compartir después con la gente de los subintegrantes de la familia. Vamos ahora. Inhalamos, entrelazamos y exhalamos. Llevamos manos a la nuca y los dedos caen adelante. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalamos sin soltar y abrimos los codos hacia los costados y la mirada va hacia el cielo. Mantengo ahí. Inhalamos y exhalamos. Cada uno va su tiempo con la inhalación y la exhalación. Última. Inhalo. Y exhalo. Voy al centro y suelto. Ahora manos a la cintura. Inhalamos. Vamos atrás. Exhalo. Voy adelante. Inhalamos. Inhalamos. Vamos atrás. Exhalo. Adelante. Inhalamos. Atrás. Última. Exhalo. Adelante. Inhalamos y vamos hacia el costado. Hacia atrás. Exhalo. Uno. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Rextra. De lado. Inhalo. Preso. Voy sintiendo. Exhalo. 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 Inhalo. Inhalo. Exhalo. Última. Inhalo. Y exhalo. Suelto. Ahora vamos a entregrasar atrás de los manitos. Apoyamos bien los pies. Llevamos el ombligo hacia la espalda para que no quede tan tan, tan, la cola tan salida. Porque eso también genera dolores lumbar. Entonces tratamos de llevar el ombligo hacia adentro. Vamos a inhalar. Y vamos a abrir el pecho. Llevando la mirada hacia arriba y los brazos hasta donde quede. Inhalo en el lugar. Se abre más el pecho. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Suelto. Vamos una vez más. Inhalamos. Abre los pechos. Hasta donde podamos llegar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y suelto. Ahora inhalamos arriba. Y exhalamos. Bajamos. Vamos a poner los bracitos en los codos. Las manos en los codos. Flexamos rodillas. Y nos dejamos para arriba. Comenzamos y exhalo en el lugar. Tratamos de llevar el ombligo hacia la espalda. Estamos sueltos en la postura. Flexando las rodillas y soltamos la cabeza. La ponemos de un lado hacia el otro. Y ahora inhalamos. Y ahora inhalamos. Y sube frente. La ponemos de un lado. Lo único que llega arriba es la cabeza. Entonces ya estamos listos para comenzar. Entonces vamos a llevar las manos al centro del pecho. Apoyamos las rodillas a la altura de las caderas. Manos al centro del pecho. Y vamos a recitar. Tres veces en la mano. Ya. Para poder ponernos en presente. Entonces vamos. Para los que no lo conozcan. Pueden escuchar el primero. Y luego nos siguen en los dos que sí. Bueno. Vamos. Cerramos los ojitos. Nos ponemos en contacto entonces. Con nuestro sonido. Y sin sentir vergüenza. Vamos a recitar tres veces el mantra OM. Y vamos a gritar. Luego en esa vibración en la que vamos a quedar. Inhalamos. OM 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 Intencionamos nuestra práctica, sea cual sea la detención, salud, relajo o alguna inmersión personal de ustedes. Vengan, bajamos las manitos suavemente y abrimos los ojos. Y ahora vamos a comenzar. Entonces, nos vamos a poner de esta forma en el peso. Si esta postura hace que nos duela un poquito el peine, podemos hacer esa cinta de piernas. ¿Ya? Y si esta postura también no es muy cómoda, entonces podemos utilizar una cinta. Bueno, yo en esta oportunidad voy a usar esta postura, esta postura zen, porque es más cómoda para poder enseñar lo que viene ahora. Ahora, entonces, como les comentaba en una de las clases, lo más importante dentro de la práctica es la respiración. Utilizamos la respiración, que es una herramienta muy necesaria, pero que como que no somos conscientes de la importancia de la respiración. La verdad es que la respiración es capaz de poder cambiar estados internos, como cuando uno no está habiendo humor, por ejemplo, cuando uno está enfado, cuando está nervioso, cuando está estresado. O sea, en verdad nos sirve para trabajar en las emociones, también nos sirve para trabajar nuestro sistema energético a nivel de los órganos, también a los estados de nuestro sistema, tanto por ejemplo el sistema nervioso, también sirve para el sistema digestivo, fundamentalmente para el sistema respiratorio, porque es lo que trabajamos y lo que fortalecemos. En el yoga es, los movimientos y toda la práctica, lo que sigue es a la respiración, en todo momento. ¿Ya? Entonces, las técnicas de respiración y yoga se llaman pranayama, y prana significa energía vital. La energía vital es esta energía que nosotros respiramos, y que es invisible a nuestros ojos, pero que es la que nos permite vivir. Y a través de estas técnicas, nosotros podemos lograr estados, tanto estados internos de calor, que regulan también el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos, pero también esa energía a nosotros durante la práctica, nos permite no llegar al final de las posturas y quedar así como muertos, de cansados. Entonces, mantiene la energía viva dentro de nosotros para que podamos tener la capacidad de poder lograr los ejercicios, las posturas. Entonces, como les dije en un principio, la respiración tiene dos principales objetivos, ¿cierto? Uno es mantener la temperatura corporal, y la otra es fortalecer nuestro sistema respiratorio. Y tiene muchos otros beneficios, así que nos vamos a ir viendo en la medida que estén frente. La respiración en el yoga, como les explicaba, también es una respiración larga, ¿cierto? Inhalo, inhalo, se infla mi guatita, se expande en mis costillas, se abre mi pecho, exhalo, todo se contrae, llevo el ombligo hacia la espalda. Ese es el flujo de la respiración. Y además tiene un sonido que se llama Uyai, Pranayama. Este sonido es la inhalación, el aire se arrastra por la garganta, al inhalar y al exhalar. Ese sonido de la respiración me permite lograr un ritmo. Entonces yo estoy atento a ese ritmo de respiración. Es mucho más fácil también después poder incorporar los movimientos. Cada postura, por ejemplo, la inhalación, las posturas se expanden y en la exhalación las posturas se contrán. Entonces todo tiene un ritmo y una técnica. Lo estoy mencionando en esta clase porque es esencialmente importante para que la práctica cumpla con su objetivo. Varias personas me lo han preguntado, por eso es que lo estoy poniendo en esta práctica. Entonces, vamos a practicar la respiración. Vamos a hacer cinco respiraciones. Ya todos, ya algunas ya las conocen. Vamos a llevar una mano en la costilla y la otra en la abdomen. Recuerden que al inhalar, inflo abdomen, pero lo inflo un poquito. El resto de la respiración sube, sube y se abre en el vecho. ¿Ya? Vamos a hacerlo la primera y la próxima. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer las respiraciones. ¿Ok? Vamos todos juntos. Inhalamos. Exhalo. Vamos sintiendo el sonido de la respiración. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. 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 Cuatro. Última. Inhalo. 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 Sube, abre las costillas, abre mi pecho, exhalo y el ombligo hacia el espalda. Lo voy a ir dando las indicaciones todo el tiempo, pero es para que ustedes tengan el espíritu de la respiración y la respiración y los bandas, estos tres puntos energéticos que ya les mencionaba al principio, están extremadamente relacionados, entonces son muy, muy, muy técnicas importantes para poder hacer una práctica de asanas, que las asanas son las posturas, los bandas son canales energéticos, son puntos energéticos, son tres, hay uno que está en el pérmino, ese músculo que se contrae y se aprieta en la zona pérmica, abajo, contraigo y expando, contraigo, expando, ese músculo es el pérmino. Y este, este banda se activa desde ahí, su nombre es Mula Banda, Mula significa raíz, y yo activo desde ahí el músculo y que es lo que me permite esa activación es poder alargar la respiración. ¿Ya? Entonces, inhalo, miren, vamos a probar, vamos a poner igual los manitos acá para que ustedes vayan sintiendo el truco de la respiración. Si ya no conoces, pueden ir por las manitos acá a las piernas. Entonces, vamos a, vamos a, a inhalar y vamos a activar el pérmino. Bien, inhalen, activo el pérmino. Y exhalo, llevando ombligo hacia la espalda. Inhalo, activo el pérmino. Inhalo, exhalo, conmigo hacia la espalda. No sé si es tan fácil de entender así como a distancia, pero creo que sí. En el suelo pérmino hay un músculo. Este músculo es un punto energético importante dentro de la práctica que se llama Mula Banda. Y si activamos ese músculo, lo que nos permite es alargar nuestra respiración. Hay un segundo, un segundo punto energético que está ubicado en el plexo solar. Está arriba del ombligo. ¿Ya? Un poquito más arriba. Desde el ombligo hasta acá. De hecho, con el ombligo lo podemos activar. Entonces, inhalamos y el abdomen se viene un poquito hacia adelante. Y se abre el pecho, ¿cierto? Y exhalo, llevo el ombligo hacia adentro. Ahí estoy activando el segundo manda, que se llama Mula Banda. Y que está aquí en la zona del ombligo y del plexo solar. Y el tercero está en la garganta. Se llama ya en la garganta. Y este lo que permite es cambiar la posición de la garganta. Por ejemplo, algunas personas, no sé si ustedes han visto, cuando meditan, meditan con la garganta setada. De esta forma. Entonces, ahí tienen activado los tres, cuando meditan tienen activado los tres bandas. Que es el de destacar a raíz, ¿cierto? En esta posición. Tengo activado una banda. Después tengo que el ombligo unica la banda. Y después tengo que el ombligo ya la andar. Lo que permiten estos puntos energéticos es cerrar esos puntos y mantener la energía de la respiración circulando dentro. Entonces, eso genera calor. Y el calor lo que genera es activación y limpieza de los órganos que están en la zona abdominal. Y también en la zona acá del tórax. Y además también lo que permite es que nosotros utilicemos esta energía en favor nuestro. Que es la energía invisible. Que es el exigir. El franco. La energía. Entonces, estos tres puntos son muy importantes para que nosotros podamos también, por ejemplo. Vamos a usarlo en la postura para que podamos entender mejor. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una postura de equilibrio. Entonces, voy a llevar mis manos a la cintura. Voy a llevar el ombligo hacia adentro. Activo mis glúteos y activo mis glúteos. Entonces, esta rotación de cadera permite activar la zona del periné. ¿Ya? Activo glúteos, activo glúteos. Llevo mis manos a la cintura. La mirada va hacia el frente. El pecho automáticamente se abre. Y la espalda queda recta. Queda con esta curvatura aquí. Sino que va hacia adentro. Y queda protegida. Entonces, desde aquí vamos a apoyar bien el pie en el piso. Y a izquierda voy a ir a la pie y voy a elevar una pierna adelante. Cuando activo, activo la zona del periné. Ayuda a mantener la postura en equilibrio. ¿Por qué? Porque llevo la energía hacia abajo. Y la otra energía, por la que inhalo, va hacia arriba. Entonces, inhalo. Activo muslo. Activo muslo. Y mantengo. Y ahí se siente la energía del perinéon y la energía del ombligo que está aquí soportando para poder mantener la energía hacia abajo y expandirla también. Eso es para lo que nos ayudan estos tres, estos tres... Bueno, principalmente los dos. Porque este tercero se utiliza solamente en algunas posturas. ¿Ya? Otra de las posturas donde se utiliza acto y que es bien necesario, sobre todo para el equilibrio, es en la postura del guerrero. Cuando nosotros hacemos esta postura, estamos de esta forma, rotamos, de esta forma estamos activa. Activamos glúteos y activamos glúteos y activamos glúteos y activamos glúteos. Entonces, al activar, que no es precisamente pensar, es activar, activo, el perinéon se contrae. Y eso ya me está ayudando a que una de las energías vaya hacia abajo y la de las piernas hacia los costados. Me permite distribuir la energía. Entonces, vamos a llevar los manitos a la cintura, vamos a inhalar y al exhalar vamos a rotar el pie izquierdo. La cadera se trata de mantener hacia allá, nos va hacia allá. Y activo, activo el perinéon, activo aquí también el ombligo. Entonces, eso me permite, cierto, mayor estabilidad. Vamos a flertar la pierna adelante, que recuerda, es la rodilla que va a la altura del talón. Entonces, a un teco activo, activo y vamos a ver cómo hacerlo. Se dan cuenta de esta forma la energía, los pesos se distribuyen entre ambos pies y así no estoy tambaleando. Eso es lo que hace el músculo del perinéon. Ayuda a poder enraizar la energía de la postura. Y la otra nos ayuda a poder proteger la zona de las lumbares. Entonces, vamos a ir y podemos mantener la postura. Entonces, esos son los puntos energéticos que yo les quería hablar. Y el tercero, que es este de aquí, lo podemos utilizar cuando hacemos la postura. Esta postura, podemos ir al piso y hacerla juntas, que se llama Tandasana. Y en esta postura llevamos las manos hacia los costados. Nos activamos los músculos, apoyamos bien los glúteos y en el piso. Si bien la zona del perinéon, los dedos nos apuntan hacia el cielo, activo los músculos, llevo la mirada hacia el frente, apoyo mis manos y desde aquí inhalo. Y al exhalar, quedo, el mentón hacia el esternón. Y ahí estamos. Inhalando y exhalando, la inhalación activo perinéon. Inhalación activo perinéon, o sea, la camina de aspiración. Y en la exhalación activamos aquí en la zona del ombligo, llevando el ombligo hacia el espalda. Y esto es lo que permite que mi espalda quede la derecha. Entonces así estoy ejercitando la musculatura de la espalda para poder fortalecerla. Y de esa manera nos sufríe tantos puntos. ¿Ya? Entonces ahora, aprovechando que ya conocemos estos puntos, vamos a hacer algunas posturas, activamos esos puntos para ver qué tan opines son. Entonces los puntos se activan con la respiración. Inhalo, activo perinéon, inhalando y exhalando, llevo el ombligo hacia el espalda, activando la zona del ombligo y de las lumbares. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la primera postura. Vamos a poner aquí al principio del mar. Las manitos del centro del pecho. Entonces vamos a inhalar, exhalar, llevamos el pie hacia atrás de esta forma. Y abrimos los brazos. Inhalamos aquí. Y al exhalar vamos a llevar esta pierna, este pie a 90 grados. Mantenemos ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Activamos, ¿cierto? Activamos la zona del perinéon. Activamos esta zona, abrimos pecho y abrimos los brazos hacia los contados. Inhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos. Vamos a poner la manito aquí en la pierna para no tener que ir hasta abajo. Solo aquí. Y vamos a abrir la palma a punta hacia el frente. Y un cuidado hacia la mano que está arriba. Inhalamos. Activando el perinéon. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Llega ombligo hacia la espalda. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Subo. Activo la zona del perinéon. Esta postura. Activo los muslos. Activo la zona lumbar también. Exhalo. Inhalo nuevamente. Y exhalando, rotamos el otro pie y bajamos de forma lateral. Recuerda activar para que se distribuya el peso entre ambos pies. Si no activo, no se distribuye. ¿Cómo siento que activo? Entra mi glúteo. Activo mis glúteos y activo mis muslos. Ahí ya siento que ya entra en esa activación. Sin presión. Entonces, llevamos las manitos hacia los costados. Inhalamos ahí. Y al exhalar, caemos desde acá, desde el costado. Vamos aquí a apoyarnos en esta partecita. Y abrimos. ¿Si? Y vamos sintiendo ahí cómo trabaja el perinéon. Porque en contacto con esa zona nosotros podemos mantener el equilibrio de la postura. Distribuir el peso entre ambas piernas. Inhalamos. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Subo. Y es paralelos. Y exhalo manos a la cintura. Y volvemos al principio. Entonces, ahí ya aplicamos más o menos la técnica. Espero, espero, espero que les haya funcionado. Entonces, ahora vamos a irnos al piso. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar la zona del perinéon y la zona del abdomen y la zona de lombar. Ya que son los dos bandas que les expliqué. Y además vamos a activar esto. Porque vamos a hacer la postura del gato bajo. Así se conoce esta postura. Entonces, nos vamos a apoyar de esta forma. Vamos a poner los piecitos en el suelo así. Espalda recta y desde aquí. Vamos a inhalar. Vamos a ir con la inhalación arriba. Activando el perinéon. Exhalo. Llevo el ombligo hacia la espalda. También se activa el perinéon, pero se activa el ombligo y también la garganta. Inhalamos. Vamos arriba. Exhalo. Entro en la postura. Activamos nuevamente la zona del perinéon y el ombligo. Inhalo. Abro el pecho. Exhalo. Voy adentro. Última. Inhalo. Y exhalo. Vamos a juntar los pulgares atrás. Llevo las rodillas hacia los costados y vamos a bajar de esta forma. Si es que yo no puedo llegar hasta abajo, entonces llego hasta donde yo pueda. ¿Ok? No me sobreexipo más. Espalda respirada. Entro en la postura. Inhalo y exhalo. Recuerden respiración con sonido. Respiración larga. Inhalo y exhalo solo por nariz. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalando, llevamos las manos a la altura de los hombros. Y volvemos. Entonces, ahora, nos vamos a poner de costado en el mano. Y vamos a hacer la siguiente postura. Manitos a la cintura. Atrás voy a apoyar el pie de esta forma. ¿Ok? Apoyo así. ¿Sí? Queda un pie de apoyo. Entonces, vamos. Apoyamos atrás del pie. Y el de mi costado se va a abrir. Pierna derecha se va a estirar. El que da a la altura de mis rodillas. ¿Sí? Entonces, desde aquí, lo mismo. Activo muslos. Activo muslos. Si me duele la rodilla en esta postura, puedo poner un cojín. Y si aún así duele, pueden hacer esta barrieta. ¿Ya? Esta barrieta, las piernas quedan abiertas así como el V, pero el talón queda hacia adentro. ¿Ok? Para las que no tienen problemas con las rodillas, lo hacen de esta forma. Entonces, activamos. Activamos los muslos. Activamos los glúteos. Llevamos el ombligo hacia arriba, como hacia arriba y hacia adentro. Abrimos el pecho. Y desde aquí, vamos a inhalar. Juntamos las palmitas y exhalamos. Vamos hacia el costado de la pierna que está estirada. Lo mismo lo que hicieron la postura con la variante. Inhalamos y exhalamos. Si tengo activa la pierna, no debería haber dolor en la rodilla. ¿Ok? Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos al centro. Exhalamos. Bajo. Entonces, volvemos. Entonces, volvemos al centro. Y cambio. Entonces, para las que la hacen de esta forma, es lo mismo. Inhalo. Inhalo y exhalo. Y exhalo. La mirada al frente. Exhalo y voy hacia el costado. Inhalo. Inhalamos. Inhalamos en el lugar. Y exhalo. Trato de ir un poquito más hacia el costado. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo en el centro. Exhalo. Bajo mis manos hacia la cintura. Y vuelvo. Volvemos ahí. Vamos a volver aquí. Tenemos los pulgares juntos. Trato de ir un lado de rodillas. Y vamos hacia adelante. Empalda estirada. Inhalo y exhalo. Si me incomoda, puedo probar con mis manos aquí. Si aún está incómodo, puedo acercarme así y apoyarme así. ¿Es así? ¿Ok? Entonces, vamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Inhalamos, apoyamos las manos. Y subimos. Ahora desde aquí. Vamos a llevar las piernas de esta forma. Hacia el costado. Vamos a inhalar. Mano derecha en la rodilla izquierda. La otra es la mano izquierda. Va atrás. Inhalamos al frente y exhalamos. Rotamos. La mirada va hacia el costado. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Siempre activo el pedido en la inhalación. Inhalo. Me permite que la respiración se alargue. Exhalo. Inhalo. Inhalamos en el centro. Y exhalamos caldo. Vamos hacia adelante. Movemos las rodillas hacia el otro lado. Y hacemos lo mismo. Lo que nos vemos es el segundo lado. Vamos a poner que... Entonces, mano izquierda, rodilla derecha. Mano derecha atrás. Inhalamos al frente. Siempre espalda derechita. derechita y activamos, recuerden, la zona del perinero, y exhalo hacia el costado, en la inhalación, activo la zona del perinero, una banda, y en la exhalación, activo, un día en la banda, llevando el rodillo hacia la espalda, y en la salvo, exhalo, inhalo, y exhalo, inhalamos hacia el centro, y volvemos, entonces, importante recordar, hoy hablamos de estos tres puntos energéticos, que son muy importantes dentro de la práctica, sobre todo, para apoyar el trabajo que hacemos con la respiración, entonces, hablamos de la respiración, que en las técnicas de respiración y yoga se llaman pranayama, y ahí a través de estas técnicas, nosotros trabajamos la energía vital, la energía vital que está disponible y que es invisible a nuestros ojos, trabajamos esta energía en favor nuestro, la respiración es una herramienta muy importante para el ser humano, nosotros, por ejemplo, si tenemos problemas para respirar por la nariz, es importante que vamos al doctor, no por alguna cosa estética ni nada, es súper necesario que nosotros respiramos por la nariz, porque al respirar, nosotros también estamos activando medios que están en esta zona, y que tienen funciones glándulas 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 ahora nos vamos a recostar en el piso, vamos a estirar las piernas y vamos a irnos de esta forma para aprovechar de trabajar a la zona abdominal, nos recostamos, vamos a inhalar, flexamos las piernas, apoyamos bien la zona lumbar, exhalo, inhalo, voy a levantar las rodillas y las voy a llevar con la exhalación hacia el pecho, entonces es así, inhalo y exhalo, mantengo ahí, inhalo y exhalo, nos balanceamos de un lado al otro, masajeando la zona lumbar, y todos los órganos que están ahí, los riñones, y a todos los que se alcanza a masajear desde acá atrás, masajeamos, vamos hacia un lado y hacia el otro, en la círcula, eso, vamos en la círcula, ahora vamos a apoyar la planta, vamos a apoyar planta con planta, vamos a abrir las manitos por los costados, las manitos van en dirección al cielo, y vamos a asegurarnos de que nuestra espalda esté totalmente apoyada en el piso, y desde aquí vamos a cerrar los ojitos, vamos a apoyar bien los hombros en el piso, tratando de llevar el mentón hacia el esterno, así, estiramos un poco más la zona de la círcula y tenemos la espalda bien apoyada, inhalamos más profundo, y volvamos por nariz, lo mismo, inhalo, activo perinero, la respiración es más larga, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 con la mandíbula, llegamos al mentón, masajeando de forma circular, ahora voy a subir a mi cara, llegando a la altura de las cosas nasales, voy a masajear, eso, masajeo, voy más arriba, a los bombos, subo, voy a llegar a las sienes, masajeo, bajamos nuevamente con la mandíbula, de forma circular, llevo hasta el mentón nuevamente, y ahora masajeamos, llevamos las manitos a los ojos, si necesito puedo apoyar la planta de los pies, que ya me causó la ruptura anterior, pongo mis manitos en los ojos, vamos a inhalar, y exhalamos con la boca, inhalamos, por nariz y exhalamos con la boca, inhalamos con la nariz, y exhalamos con la boca, voy a bajar las manos hacia los costados, voy a estirar las piernas suavemente, mis pies caen hacia los costados, exhalamos, inhalamos, los brazos arriba se entrelazan, y exhalamos como si recién me viniese levantando, exhalamos, exhalamos, bajo mis brazos por los costados, flexo las rodillas apoyando la planta de los pies, inhalamos y nos vamos hacia un costado de forma fetal, subimos lentamente, y nos vuelvo lentamente, lo ultimo que sube es la cabeza, me siento incluso simbre de piernas y vamos a recitar tres veces en contra O, vamos hacia el centro del pecho, Inhalamos Aum Aum Agradecemos por esta práctica, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir esta clase con nosotros y esperamos verlos todos los martes y jueves a las 18.45. Estén muy bien, chao.